Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda Venezuela y a quienes nos ven más allá de nuestra frontera. Estamos en este momento terminando la primera sesión conjunta del Consejo de Seguridad de la Nación y del Consejo de Estado. Son dos instancias, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, dos instancias del más alto nivel, donde estamos precisamente los cinco poderes constitucionales. El Poder Judicial de Venezuela, su presidenta, magistrada Beatriz Rodríguez, el Poder Moral Ciudadano, su presidente, el doctor Tarek William Satt, fiscal general de la República, el Poder Electoral, su presidente, el doctor y profesor universitario Elvis Amoroso, el poder legislativo del país, doctor Jorge Rodríguez, está por llegar porque la Asamblea Nacional tuvo una sesión histórica donde por unanimidad votaron un acuerdo rechazando la violencia, la destrucción, el odio, la intolerancia y este tan danada, criminal, fascista que pretende imponerse y crear condiciones para un nuevo 11 de abril, para un nuevo golpe de Estado, para un intentona fascista contra nuestra democracia y contra nuestro pueblo. Además de estos cuatro poderes constitucionales, el judicial, el moral, el electoral y el legislativo, yo presido el poder ejecutivo del país como jefe de Estado, jefe de gobierno, constitucional, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está invitado el Estado Mayor Superior, el Ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional del CEO, general en jefe Hernández Lárez, el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general Ornella Ferreira, los comandantes de ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana, milicia nacional bolivariana, además está el Ministro de Interior, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, quien tiene las riendas de las policías del país, del sistema policial de defensa y protección del país, está el comandante del SEBIN, general en jefe González López, el comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar de GECIN, la vicepresidenta ejecutiva, quien preside el Consejo de Estado por el Poder Ejecutivo, y hemos estado tal gobernador Héctor Rodríguez, en representación de todos los gobernadores y alcaldes del país, el Poder Regional, Poder Municipal, Canciller de la República, así que aquí estamos los representantes de la Constitución, los garantes de la legalidad, la constitucionalidad, la paz de la República, la vida interna del país. Está el vicepresidente de Planificación, también profesor Ricardo Menéndez, bueno, evaluando conjunto de elementos sobre los acontecimientos de los últimos días, ponderando opiniones de carácter geopolítico, institucional, social, comunicacional, y quise comunicarme con toda Venezuela, porque nosotros estamos ahorita precisamente viviendo un intento de desestabilización masiva de Venezuela. lo denunciamos a tiempo, desde el 2023-2024, que se iba a intentar utilizar la campaña electoral con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano para montar una fuerza de choque llena de odio, criminalidad y violencia e intentar antes, durante o después del proceso electoral del 28 de julio arremetir contra la paz de la gente, contra la paz de la ciudadanía, contra las instituciones, y arremeter contra todo. Hay suficiente material en las redes sociales, tiene que haber todas las veces que así lo denunciamos, todos los complot y conspiraciones con detenidos, convictos y confesos todo el 2023, todo el 2024, ya capturados y enjuiciados y condenados las cinco veces que intentaron asaltar el Palacio, asesinarme en el 2023, mientras conversábamos con los gringos. Ellos ponen una sonrisa de frente en su diplomacia por engaños, pero por detrás tienen el puñal. Y si les crees a su sonrisa, te descuidas, te volteas, te apuñalean. Así ellos han actuado casi 200 años asesinando presidentes, asesinando líderes en el mundo, asesinando presidentes en Estados Unidos. John F. Kennedy, ¿quién lo mató? El sistema. Comprobado. Crearon lo que hoy se conoce un falso positivo, con un tal señor de apellido Oswald, eso es conocido, bien denunciado en un documental película llamada JFK, bastante documentado. Kennedy lo mata la mafia criminal de Miami y lo mata la CIA porque porque él pensaba y estaba trabajando por acabar la guerra de Vietnam y por entenderse con Cuba y cesar el bloqueo y la agresión contra Cuba. De hecho, se conoce que el mismo día que lo matan, a la misma hora que se sabe la noticia, un 22 de noviembre de 1963, Fidel Castro estaba en Varadero en una casa protocolar y estaba conversando con un enviado especial del presidente Kennedy y le estaba entregando dos cajas de puros de habanos para que se lo llevara de regalo porque al presidente Kennedy le gustaban los puros cubanos y en ese momento entró uno de los asistentes del presidente Fidel Castro, del comandante Fidel Castro, creo que era primer ministro para entonces y le dio la infausta noticia, prendieron el radio y se enteraron de las noticias. El mismo día, a la misma hora, estaba Fidel recibiendo un enviado especial para conversar un plan de regularización de las relaciones. El sistema lo asesinó. tiene un largo historial de asesinatos, golpes de Estado en el mundo y mucho dinero de por medio. Recientemente condenamos el intento de asesinato del expresidente Donald Trump y hay muchas dudas de quienes protegían a Donald Trump, de que permitieron a ese tirador pararse ahí. Hay muchas dudas que se han expresado en Estados Unidos, ahora están tratando de tapar eso. Así que, ese imperio, acostumbrado a la violencia, a los golpes de Estado, preparó un escenario sobre Venezuela para salir del escenario fracasado Guaidó 1.0, donde pretendieron imponer también por encima de la Constitución su proyecto fascista para entregar las riquezas en nuestra patria. Venezuela es la joya de la corona de las riquezas en América del Sur. Tenemos la máxima reserva de petróleo del mundo certificada y cada día que pasa con las nuevas técnicas petroleras, la reserva de Venezuela lo que hace es crecer. Tenemos la cuarta reserva ya certificada de gas del mundo. Tenemos la primera reserva de oro del mundo. Tenemos el 20% de los acuíferos del mundo. Y pare usted de contar. Y además somos la patria de Bolívar, la patria de los libertadores, que los imperios han querido humillar, aplastar, dividir, anular durante 200 años y que resurgió otra vez con el ideal bolivariano. Esa bandera que me acompaña aquí es el estandarte del libertador de Sucre que creó Miranda. Esa bandera de ocho estrellas no es de siete estrellas, fascistas, odiadores, ocho estrellas que defenderemos porque la octava estrella es la estrella de nuestra Guayana, la Guayana Esequibo, la estrella de la Guayana liberada, del Orinoco, del Caroní, la estrella decretada por Bolívar en el cuartel general de Angostura cuando instaló y fundó la República de Colombia, la República Suramericana de Colombia, Colombia la Grande, la Gran Colombia también se llamó, la Tercera República fue decretada por Bolívar, una estrella constitucional desde 1819. Es una historia que tiene sus antecedentes, sus raíces y su fuerza. Detrás de este plan lo he denunciado, extra el Imperio de los Estados Unidos, el narcotráfico colombiano, Elon Musk y la derecha extremista fascista del mundo se vinieron contra Venezuela porque creían que la podían tomar. En base a todas las campañas de redes para desestabilizar a una sociedad, ya nosotros enfrentamos el 11 de abril y todo el año 2002, 2003, 2004 cuando los canales de televisión se complotaron y eran dominantes todas las radios, hoy todas las redes sociales están complotadas para tratar de desestabilizar otra vez a Venezuela. porque no soportan que nos hayamos recuperado y que estemos en la senda de la recuperación total, no lo soportan, estas oligarquías de los apellidos no soportan esto, metieron muchos billetes, millones de millones de dólares y drogas de Colombia, ya empiezan a hablar los teléfonos de todos los capturados y a declarar uno por uno quién le dio la orden por aquí, quién le dio la orden por allá. Lamentablemente han utilizado un grupo de migrantes que los entrenaron en el exterior con planes específicos para atacar en lugares de ciudades en Venezuela y que ingresaron en los aviones que le permitimos a Estados Unidos traer migrantes. Muy lamentable una operación de engaño de la diplomacia imperial estadounidense y por debajo mucho billete para establecer los famosos comanditos que son unos comanditos de malandritos para la violencia, para la venganza, para el fascismo. Lo que esta gente ha hecho de vela completo, el rostro terrible el rostro decrépito del fascismo. Esta gente pretende gobernar el país desde la delincuencia, la criminalidad, la violencia, la destrucción, la persecución y la muerte. Cada quien saque sus propias conclusiones. yo en la campaña electoral le dije al pueblo y se lo digo hoy, mañana y mil veces. Le decía al pueblo ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia a las ciudades del país y la gente gritaba no, pero yo veía que nuestro pueblo al final no captaba la dimensión de la amenaza. yo le decía ustedes quieren que la ideología fascista le decía mira después manipularon esta frase canciller en el exterior sobre todo ministro Ñañez esta frase la manipularon mucho yo dije ustedes quieren que la ideología fascista y nazi que tiene más de 100 años y es una vieja decrépita decía que la vieja decrépita es la ideología nazi después los manipularon yo no ofendo personalmente a ninguno de mis adversarios ni enemigos ni enemigas solamente decía la vieja ustedes quieren que la vieja decrépita del fascismo nazi de persecución y muerte se instale en Venezuela y la gente no ustedes quieren que el capitalismo salvaje que tiene 150 años y es un viejo decrépito el viejo decrépito del capitalismo salvaje venga a explotar a Venezuela a robar los recursos de nuestro país no porque yo utilizaba este recurso en la conversación con el pueblo ante miles de personas buscando que cada quien saque sus propias conclusiones es el método el método con interrogantes y que la gente piense y se vaya a su casa y comparta en familia pues a través de la violencia criminal planificada meticulosamente como están confesando todos los detenidos se cumplió lo que dije hemos logrado controlar el día lunes en buena parte estos ataques hoy martes las ciudades comienzan a dar los primeros pasos a su normalización cuando yo digo esto los demonios y las demonias les pasa como en la película del exorcista cuando digo esto la cabeza le empieza a dar vuelta como en la película el final de la película del exorcista cuando el cura se acerca doctor Tarek y trata con un crucifijo de madera y agua bendita de convencer al diablo al demonio que está en la cabeza de esta poseída de Linda Blair trata de convencerlo que se vaya y Linda Blair no me acuerdo el personaje como se llamaba la actriz ya más Linda Blair Linda Blair se pone así frente a él lo mira ¿se acuerdan? y le habla con una voz así está bien voy a hacer lo que tú dices y el cura recuerdan el párroco se confía y dice ya se va el diablo y en ese momento dispara su última bocanada y lo suelta por la ventana lo lanza de la ventana y lo mata pero ya él había hecho el conjuro y luego de que el diablo hizo eso en la película muy simbólica y muy actual para Venezuela después de que hizo eso ya el diablo cesó cayó yo estaba recordando mucho eso lo decía anoche también en la locución altas autoridades civiles militares policiales del país lo recordaba porque estos son los últimos estertores del diablo en retirada de la demonia y del demonio en retirada lo dije la batalla del 28 de julio es la batalla definitiva contra el fascismo contra el odio contra la intolerancia y contra los que quieren imponer una guerra civil en Venezuela un golpe de estado la división el enfrentamiento entre los venezolanos pero a veces para creer hay que vivirlo como dijo tan santo Tomás hay los que creen sin ver esos tienen el reino del señor garantizado y hay quienes le piden al señor jesucristo que le muestre sus heridas para ver si es verdad ver para creer a los que creen sin ver y a los que solo creen viendo les dirijo mi mensaje esta es la realidad estamos enfrentando una arremetida internacional mundial del imperialismo estadounidense de Elon Musk de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad el caos la violencia la manipulación la mentira no es otra cosa es esto y pretenden asaltar el poder de manera violenta como hicieron quemando varias sedes del CNE ya se han mostrado los videos ustedes lo han visto quemando las máquinas quemando todo agrediendo a los funcionarios electorales como ustedes vieron en la vorágine criminal terrorista de ayer por ejemplo un joven policía trabajador iba con su familia en su carro en Ruperto Lugo aquí en la ciudad de Caracas y un grupo de delincuentes criminales captados financiados con droga ya están convictos y confesos están confesando en este tiempo quien les dio la orden que objetivos tenían que atacar atacar y quemar a la policía nacional primero atacar a los transeúntes atacar a todo el que pareciera chavista etcétera yo lo presenté ayer tenemos el video cuando le queman el carro al muchacho vamos a presentarse primero podemos en tiempo real esta fue la vorágine delincuencial criminal que ayer se lanzó contra las instituciones contra el pueblo contra la sociedad con órdenes expresas del alto mando de la extrema derecha venezolana están capturados con visto y confeso pero quiero que vean esto espérate espérate dale suéltale 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 prende esta vaina prende prende la patrulla el carro no sanguí 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 la patrulla a la patrulla voy voy vamos lindo hermano espérate Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Suéltale. 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 Suéltale, suéltale. Prende esa vaina. Péndelo, préndelo. Péndelo. El carro no, el carro no, la patrulla. El carro no, la patrulla. También, también. Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Suéltale. Este muchacho ya fue contactado, su familia. Gracias a Dios. Está en buen estado de salud. Y ya se le está reponiendo su carrito. Le estoy dando su carrito. Para que esté con su familia tranquilo. Este muchacho. Y en la madrugada fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad. Una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Directamente. El nuevo Guaidó, como le llaman, al González Urrutia. El Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. De la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Y usted, señora Machado, y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia. Porque estas cosas no pueden volver a suceder que se ataque al pueblo. Vamos a ver. Hemos capturado a los dos cabecillas de esta banda. Estamos a punto de capturar al resto. Estamos desmantelándolo ampliamente. Vamos a presentar los datos, la captura y lo que se consiguió en sus estados de WhatsApp para que ustedes vean el nivel de criminalidad y de violencia que esta gente preparó utilizando las libertades del país y la campaña electoral para montar grupos nuevos delincuenciales. Porque las bandas anteriores todas, con los cuadrantes de paz, hemos dado paz y seguridad a Venezuela. En este caso al oeste de Caracas. En este caso a la Gran Caracas. Pero ellos comenzaron a instalar con droga y plata y armas nuevas bandas delincuenciales en Petare, en el Valle. Trataron de entrar a la cota y no se les permitió. Se pudo detectar. Y en otros lugares de La Guaira, de Aragua, etcétera. Bandas delincuenciales que montaron milimétricamente durante año y medio utilizando la campaña electoral y los llamaron comanditos. Y los Estados Unidos sabía, los financió, preparó. La verdad saldrá a la luz. La verdad se sabrá en su momento. Por eso le hago un llamado a la comunidad internacional y a todo el pueblo venezolano a cerrar filas en esta batalla que estamos dando en Venezuela por la verdad, la paz y contra el fascismo. Estamos listos. Adelante. La verdad saldrá a la luz. 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 de WhatsApp de estos delincuentes, pudiéramos mostrarlo. También tenemos las confesiones de estos dos delincuentes. Delincuentes, uno los llama en el Mechas, era el que grababa y dirigía, hagan esto, hagan aquello. Ellos confiesan que recibieron del movimiento terrorista 20 de Venezuela y confiesan el nombre de la persona, las órdenes y la orden de operaciones para atacar diversos objetivos. Tendríamos las fotos para ver, yo voy comentando, estos son los que le queman, queman el módulo de la Policía Nacional que protege a la gente de Ruperto Lugo, mis vecinos de Ruperto Lugo. Y además arremeten contra otros objetivos. Queman el carro de este muchacho que fue muy significativo y ellos mismos lo meten en las redes sociales para atemorizar al pueblo. Porque creen que pueden atemorizar al pueblo, que el pueblo no salga a la calle. Ahorita estábamos viendo unas imágenes de Katia, el pueblo de Katia en las calles. Vamos a ver mientras ustedes resuelven su problema técnico, ¿vale? Puedes poner las imágenes de Katia. Tengo bajo estrés al equipo técnico, aquí está, este es el Mechas. Este es, no, este no es el Mechas, por favor. Este es el que quema el carro. Aquí están las redes sociales, con todo lo que hicieron. Hay una foto significativa donde salen con todos los fusiles, apuntando un afiche del candidato Nicolás Maduro Moro, con unos 10 fusiles de guerra. No sé si ustedes lo tienen ahí. Esta banda criminal que se hace llamar Libertad Sucre, es una banda criminal muy asesina de nueva generación. Yo he venido denunciando las revoluciones de colores con bandas criminales como intentaron en Haití y también intentaron aquí. Y fue lo que hicieron en Ucrania. Bandas criminales, violentas, pagas y con droga. Se le ha hecho examen a todos los detenidos y aparece una droga que ha sido utilizado por el ejército de Estados Unidos en varios conflictos y guerras. Se llama Cactagón. El Cactagón se produce a gran escala en países de Oriente Medio. Y fueron utilizada con el grupo terrorista Daesh, llamado Daesh, y con soldados estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. Esta droga produce un estado de locura y vigilia permanente. No pueden dormir, ni siquiera pueden cerrar los ojos. Es un superestimulante que mejora la atención el rendimiento cognitivo. Reduce el cansancio, el hambre, el sueño. Mantiene un estado de vigilia y de sobreexcitación en la persona utilizada para conflictos armados para que salgan a matar. Soldados, mercenarios, salgan a matar. Si no consiguen la foto que yo les dije, vamos a pasar entonces a la declaración de quién. Vamos a ver la primera declaración del Mechas. Adelante. Mi nombre es Abraham de Jesús Gómez Durán, cédula 24-215-440. Hace un mes fui captado por la señorita Litis Echevique en la parroquia Rupert de Lugo, donde ofrecía 150 dólares para participar en las actividades de María Corina Machado aquí en Caracas, donde el día 28, después de culminar la votación, cantar fraude. Así el 29, salir a las calles, ocasionar daños, disturbios, daños a módulos policiales, así ser reprimidos por los policías nacionales y causar un baño de sangre. Mi nombre es Abraham de Jesús Gómez Durán, cédula 24-215-440. Hace un mes fui captado por la señorita Litis Echevique en la parroquia Rupert de Lugo, donde ofrecía 150 dólares para participar en las actividades de María Corina Machado aquí en Caracas, donde el día 28, después de culminar la votación, cantar fraude. Así el 29, salir a las calles, ocasionar daños, disturbios, daños a módulos policiales, así ser reprimidos por los policías nacionales y causar un baño de sangre. Bueno, estaban viendo parte en caliente de las primeras declaraciones. Hay declaraciones del otro, el que quema. Este es el que dirige. Este es el que dirige directamente todas las acciones de Rupert de Lugo. Y aparece el grupo de WhatsApp. Tenemos todo el grupo de WhatsApp. Hay muchos elementos. Lo que pasa es que el equipo técnico tenemos muchas cosas que mostrar y el equipo técnico a veces se le traspapela algunas imágenes. Esa imagen poderosa de los fusiles. Tráemela para acá y la muestro entonces en cámara. Ah, mira, aquí están ellos cuando me están viendo anoche. Aquí está la imagen. Esta es la imagen de ellos que tenían en su grupo de WhatsApp, su estado de WhatsApp. Ponlo otra vez. Aquí me están viendo ellos y se escriben en tiempo real. Maduro nos nombró, mostró el video. Y yo dije ayer, vamos por ellos, fuimos por ellos, los capturamos y los vamos a agarrar toditos. Incluyendo a esta señorita Chenique, que acaban de hablar ellos, que fue la que les pagó con droga y plata del grupo terrorista 20 Venezuela. Estamos desmantelando un golpe de Estado fascista de la extrema derecha más violenta rancia de los apellidos en Venezuela. Que nadie se llame engaño. Hemos pasado otra fase del combate. El combate por la vida, por la democracia, por la paz y el derecho que tiene nuestro pueblo a la tranquilidad, al trabajo, a la producción. Tenemos otros elementos de las declaraciones, pero yo quisiera entonces ya pasar, ya estos están capturados y vamos por todo. Y así estamos entrándole a todas las bandas criminales de nueva generación que prepararon, armaron, le pagaron con droga y muchos de ellos estaban bajo las drogas del catagón y otra droga. Un altísimo porcentaje, más del 80% de los capturados estaban drogados. Son comanditos violentos de delincuencitos drogados. No es como dice Volker Truth, alto comisionado de la ONU salió a decir lo que los gringos le dicen, Volker Truth. Señor fiscal, señor canciller, salió a decir, el alto comisionado de la ONU exige al gobierno de Venezuela respetar el derecho a la protesta. Es protesta quemarle un negocio a alguien. Es protesta quemar una sede de almacenamiento de alimentos de los CLAT para el pueblo. Es protesta quemar autobuses, quemar estaciones de metrobús. Es protesta quemar hospitales. Es protesta matar gente en la calle. Es golpear gente en la calle. Es protesta quemarle un carro a alguien. Señor Volker Truth, usted siempre o muy desinformado, lo cual habla muy mal de usted, o muy malintencionado, lo cual habla también peor de usted. Una de dos, o desinformado o malintencionado. O las dos cosas a la vez. Forma parte de las piezas que mete el sistema imperialista en cargos claves de la ONU para que le hagan el trabajo. Por un lado voltea y no ve la masacre de Gaza, pero por otro lado le mete el ojo a Venezuela para apoyar un golpe fascista y terrorista, señor Volker Truth. Yo lo recibí en mi oficina. Da vergüenza haberlo recibido, déjeme decirle. ¿Qué tenemos ahí? El que quema el carro. Capturado. Aparece ahí la quema del carro. Capturado. Una vez capturado empezó a hablar y está confesando todo. Vamos a mostrarle a ustedes parte de sus confesiones. Leidy me dijo que hiciera la creación de un grupo de basadas en el cual yo he integrado un aproximado de 70 a 80 personas, de los cuales estaban dispersadas en el sector de Cátedra. Había un grupo en la calle principal de Rupertulubo y un grupo en la calle principal de Los Frailes, de los cuales cada uno tenía su trabajo, que era Emily la recolección de gasolina, que era para poder hacer las bombas con los tos, incendiar los carros, las motos, los móvulos policiales. Andreina estaba encargada de la recolección de cauchos y ramas para trancar las calles. Y Héctor Castro estaba encargado del levantamiento de las alcantarillas y la recolección de alambre para poder trancarle el paso a los dos grupos motorizados. Ese es parte de una declaración larga, donde él identifica a todos los delincuentes que ya están siendo buscados en sus casas. Identifica el lugar donde tenían las armas. Esperamos recuperar estas armas muy rápido. Son armas que entraron por Colombia. El centro de la conspiración está aquí, en la frontera, en Colombia. El narcotráfico, todo el narcotráfico apoyando a este señor González Urrutia. Todo el narcotráfico, la versión Guaidó 2.0, la nueva versión de Guaidó. Lo mismo hicieron con Guaidó. Sacaron un desconocido y dijeron, aquí es presidente. Ahora sacaron un desconocido, pero un desconocido que conoce los planes, está al tanto, porque este señor González Urrutia formó parte de los grupos de embajadores y diplomáticos en El Salvador cuando la matanza de Monseñor Romero, cuando la matanza de los jesuitas, él está involucrado en operaciones de la CIA encubierta en El Salvador para, con la Embajada de Venezuela, tapar mercenarios, asesinos que mataban gente, escuadrones de la muerte en El Salvador. De ahí viene, son agentes durmientes de la CIA. De ahí lo sacaron. Con la suficiente carga de maldad, criminalidad y odio para prestarse, pero todo esto tiene una constitución y consecuencias legales, jurídicas, judiciales. Y esta vez no va a haber impunidad. ¿Guaidó 2.0? No. No. Tenga la seguridad que no. Bueno. Así como las sanciones, ellos dijeron, esto contramador, bienvenido el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, hicieron una gran sesión, lo felicito, una gran sesión del Parlamento Nacional, el Poder Legislativo, Legítimo y Constitucional de Venezuela, presente en esta sesión conjunta del Consejo de Estado y del Consejo de Seguridad. Las sanciones dijeron, son sanciones contra Maduro, ¿se acuerdan? Y fueron sanciones contra ti, compatriotas, ciudadanos, ciudadanos, vecinas, vecinas, más allá de tus pensamientos políticos. Las sanciones te afectaron tu trabajo, tus derechos, tu negocio, tu vida, y curando heridas. Estamos en el momento en que el país va tomando el carril hacia la prosperidad creciente, que se cumpla la profecía de los siete años de prosperidad que han llegado bendecidos para Venezuela. Nadie podrá quitarnos el tiempo bendecido que ha llegado. Y Dios sabrá hacer en Venezuela justicia y habrá paz. Por eso dije en la perenigración, soy David contra Goliat. Somos David contra Goliat. Tú eres David, pueblo. Porque David cuando se enfrentó a Goliat, con todo su poder, Elon Musk, el Goliat Elon Musk, lo amenazó, te voy a triturar, te voy a acabar, y llevaba las mejores armas. Como Elon Musk con sus satélites, sus millones, financiados junto al narcotráfico. Elon Musk es cómplice del narcotráfico colombiano en el golpe de estado en marcha en Venezuela, Elon Musk. Pero llega un joven llamado Maduro, Elon Musk, que lleva la onda de David. Y lleva la fuerza de Dios. Llevo la fuerza de Dios conmigo. Dios Padre Creador. Y llevo la fuerza del pueblo y de la unión cívico-militar-policial. No nací el tiempo de los cobardes. Y sé que en circunstancias difíciles hay que tener calma y cordura. Y es lo que le recomiendo al pueblo. Calma y cordura. Nervios de acero. Fe y confianza absoluta en lo nuestro. Y máxima unión y movilización popular, militar, policial, perfecta. Ahí está la consigna. Tengo fe en lo nuestro. Tengo fe en mi patria. Tengo fe en el pueblo. Tengo fe en nuestra historia. Tengo fe en el presente. Tengo fe en el futuro. Y sé que vamos a salir de esto más fuerte. Mucho más fuerte. A veces en la vida hay circunstancias que hay que vivirlas. Con el favor de Dios. Su protección divina. Lo que hemos pasado teníamos que vivirlo. No ahora. Tantas cosas. Cuando me pusieron los drones y me los explotaron al frente con complicidad y traición, Julio Borges y Juan Manuel Santos prepararon mi asesinato. Y la chinita puso su mano. Y la chinita puso su mano. No tengo ninguna duda. Tengo que ir donde la chinita a darle las gracias. Eternas. Por todo. Lo que nos está dando. Y Dios puso su mano. Después yo pensé una vez hablando con Silvia en la madrugada y le dije bueno Silvia algunas cosas tenemos que vivirlas para sacar conclusiones y saber hasta dónde puede llegar la maldad de los enemigos de Venezuela. hasta dónde puede llegar esta oligarquía en su criminalidad, en su odio. No tienen límites. No creen en la constitución. No creen en la democracia. No creen en los valores humanos. No creen en la convivencia. Solo simulan. Y tratan de utilizar la democracia y la libertad para destruir a Venezuela desde adentro. Hacer daño a Venezuela. Daño. Yo dije daño y engaño. Hacen el daño y después el engaño. Y lamentablemente engañan gente. Como el caso que voy a presentar que fue viral ayer en las redes y que me da mucha tristeza. Daño y engaño. Hacen el daño económico y dicen Maduro. Y hay gente que lo cree. Y entonces logran captarlo en las redes sociales y generar niveles de odio. Fascista, pues. El nazifascismo es un fenómeno de masa, por favor. El nazifascismo es un fenómeno de masas. Mussolini fue un fenómeno de masas. Odio, muerte, persecución. O en Europa dudan que Mussolini no fue un fenómeno de masa. Si nosotros estuviéramos en la etapa de Mussolini estuviéramos victoriosos contra Mussolini porque nosotros no nos acobardamos, no nos apendejamos delante de los fascistas. Lo hubiéramos enfrentado y lo hubiéramos derrotado con la clase obrera, el pueblo y las fuerzas militares a Mussolini. En la etapa de Hitler se puede negar que Hitler tuvo un fenómeno de masa. Se lo digo a toda la izquierda progresista del mundo. Pero hubo una izquierda socialdemócrata débil, cobarde, que dejó avanzar a Hitler. Siendo Hitler y el imperio estadounidense financiando a Hitler porque lo querían lanzar contra la Unión Soviética. ¿Fue o no fue un fenómeno de masa a Hitler? Y después se le fue de las manos porque el Führer quiso conquistar el mundo. Y los mismos imperios Londres, Washington que alimentaron a Hitler porque toda la élite de Londres incluyendo los reyes del poder económico y toda la élite de Estados Unidos incluyendo a Presley, Butch abuelo de George W. Bush, padre de George Bush, que era el que le manejaba las cuentas bancarias y todo el poder económico al partido nazi de Alemania. Muchas cosas que a veces no se dicen, no se saben. Pero si nosotros hubiéramos estado en esa Alemania, tengan la seguridad, los bolivarianos hubiéramos enfrentado a los nazis. y creo que los hubiéramos derrotado a tiempo, en el año 33, 34, después fue tarde. ¿Quién niega que Franco después del golpe de Estado y la guerra civil, después de haber asesinado a más de 300 mil españoles y españolas, se dividió el Frente Popular? Por un lado los anarquistas, por un lado los socialistas, por un lado los comunistas y hasta se echaban tiros entre ellos. Y Franco con el apoyo de Hitler y de Mussolini, su fuerza aérea, sus armas y su dinero se impusieron en España. Impusieron la dictadura franquista. 40 años. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos torturados? Eso es lo que quieren hacer en Venezuela. Y el mundo miró a un lado. El mundo miró a un lado. Muchos de la izquierda cobarde de entonces se hicieron los desentendidos y España tuvo que sufrir 40 años de horror franquista. ¿Y quién niega que Franco fue un fenómeno de masa? Que lograba agrupar a importantes sectores de la sociedad porque lo sembró de miedo, de mentira, de odio, de venganza con la ideología anticomunista que es la esencia de la ideología fascista. y Pinochet y bueno, pudiéramos revisar la historia universal del fascismo, del nazismo. En Venezuela no pasarán. Pueblo, hombres y mujeres de la patria, hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mujeres, hombres de las fuerzas policiales es la hora. Fascismo o patria. Fascismo o democracia. Fascismo o paz y tranquilidad. Es ahí el dilema. Los que queremos paz, los que amamos a Venezuela y queremos proteger a este pueblo y seguir llevándolo a la cumbre de la prosperidad y los que quieren asaltar el poder con la derecha mundial, con Elon Musk para entregar en bandeja de plata varios miles de muertos y sobre los muertos y el baño de sangre entregar nuestras riquezas. Rodilla en tierra, pueblo noble, Unión Popular Militar Policial. Rodilla en tierra y vamos a combatir con la constitución en la mano la consolidación de la paz y donde se haya perturbado el restablecimiento de la paz en base a principios de convivencia de diálogo de entendimiento y de búsqueda de consenso. Ahí está un caso de una muchacha de La Guaira. Me dio dolor y ahora mandé a llamar. ¿Qué tenemos de ese caso? Son tres videos. Ella incorporada a La Guarimba imbuida, digo yo, de las redes sociales. Luego, cuando descubre que le destruyen el negocio, el emprendimiento de la familia, porque saquearon emprendimiento de gente humilde, gente que con el emprendimiento se levantó 2021, 22, 22, 23, gente que ha recibido apoyo para levantarse y luego se da cuenta. Vamos a ver estos tres videos. Algunos los conozco y el último no, pero lo comparto con ustedes también con plena confianza. Vamos a ver en La Guaira para que ustedes vean que como el caso de las sanciones, dijeron no, son los contra Maduro y las sanciones fueron contra ustedes. Y esta violencia guarimbera, fascista, también dijeron, salió a decir el señor González Urrutia que él reivindicaba y se nombra jefe de esta guarimba. González Urrutia asume usted su responsabilidad como jefe de esta acción insurreccional fascista. Vamos a ver, adelante. Tres horas después. Yo no necesitaba eso. Yo no necesitaba eso. Tres horas después. Tres horas después. Yo estaba peleando esto. Yo no necesitaba esto. A mí me dio mucho dolor porque esto me llegó a mi TikTok. Estaban transmitiendo por TikTok en vivo y directo todas las acciones terroristas. ¿En qué país del mundo si en Estados Unidos hay acciones para atacar la Casa Blanca, para atacar y quemar alcaldías, gobernaciones? ¿Estados Unidos permitiría que TikTok o Instagram o Facebook transmitieran en vivo las hazañas terroristas de la violencia? Es una pregunta que le hago a la sociedad, que le hago al mundo, que le hago a los expertos en la materia comunicacional. Yo me enteré de este dolor de esta muchacha. Hay otro video. Vamos a ver cómo destruyeron el negocio de su padre quienes iban al lado de ella, los comanditos, los comanditos delincuentes. que le hago en el medio y en el medio Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Ven, ven, ven! Un emprendimiento de gente que lo que hace es trabajar, tiene derecho a su emprendimiento, a su trabajo. Esto es una protesta, Volker Truth, González Urrutia, esta es tu protesta legítima. ¿Esto es democracia o es fascismo criminal? ¿Cómo se llama esto? Hombres y mujeres de Venezuela. Ya están siendo, ya se han canturado a siete de estos delincuentes y se les va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasarán en la cárcel, mínimo, mínimo, por la medida bajita, 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general, y esta vez no va a haber perdón. Corazón grandote del perdón, será para otra época, ahora no. Y no, estoy seguro que lo van a decir. Estados Unidos lo va a decir, sus aliados lo van a decir, la Unión Europea lo va a decir, Volker Truth lo va a decir. Que estos son presos políticos. Ellos van a decir que todo esto son presos políticos porque el señor González Urrutia, mejor conocido como Guaidó 2.0, ya lo dijo hoy, asumiendo su responsabilidad en estos eventos. Hay otro video del caso de la Guaidó. Adelante. no se hace, vale, eso no se hace. Pero no se pueden mentir. Eso no se hace, vale, eso no se hace. Ahí es cuando ella descubre, y además le dañaron el negocio y el emprendimiento a una cantidad de gente. Esto es una muchacha que estaba con las redes sociales empatada en la onda de la extrema derecha. Porque yo siempre he dicho, cuando la extrema derecha se cree con fuerza, Venezuela pierde. Y cuando han ganado, en alguna alcaldía, gobernación, o como cuando ganaron la Asamblea Nacional, estuvieron cinco años desde la Asamblea Nacional destruyendo el país, pidiendo invasiones. Lo he dicho, lo he repetido y lo seguiré diciendo. Cuando la derecha tiene poder, esta derecha venezolana, fascista, criminal, Venezuela pierde. Aquí me está mandando el gobernador Miguel Rodríguez, mi saludo al pueblo de Amazonas. En tiempo real, él me dice, quemar una venta de frutas, una frutería y verdura de una gente humilde en Puerto Ayacucho. Esto es protesta. González Urrutia, Guaidó 2.0. Esto es protesta. Esto es protesta. Volker Trut. Almagro. Esto es protesta. A quemarle una verdurera ya. Va llegando elementos aquí. Me pido disculpas, no lo puedo sacar todo. En Maracay, Borita, en este momento, a esta hora, me informan que uno de los motorizados incorporados a los comanditos fascistas, en este momento, en tiempo real, estaban tratando de atacar una alcaldía, lo capturaron, una alcaldía no, un lugar público. Lo capturaron y tenía en el bolso 20 panelas de marihuana que distribuía a los delincuentes que estaban atacando ayer la ciudad de Maracaibo y que pretendían hoy reactivarse. Todo esto es en tiempo real. Correcto. Bueno, y mucha información. Correcto. Bueno, no puedo tampoco atosigarlos a ustedes, pero necesito que nuestro pueblo esté bien informado. Tengan la certeza, la seguridad, que estamos llevando adelante un plan de restitución de la paz donde ha sido perturbada, de restitución de los bienes perdidos. Y una de las decisiones hoy aquí es crear un fondo especial de apoyo a las víctimas de la violencia de los comanditos fascistas. Así se va a llamar, fondo especial de ayuda a las víctimas de los comanditos fascistas. Comanditos fascistas, de criminales y delincuentes, pagados con droga. O sea, están todos drogados y con armas. Y, muchacha, quiero conocerte a ti y a tu familia, a tu padre, a tu madre. Y todos los que perdieron allí su emprendimiento, ahí en ese lugar, en esos negocitos, creo que es el César Nieves ese. No estoy seguro. Pero todos los que perdieron su negocio ahí, tengan la seguridad que ya mañana tienen su financiamiento para reponer. Y pasado mañana, el viernes, a más tardar, tengan su negocio abierto y a trabajar, muchacha, a trabajar. Yo soy el presidente de los emprendedores de este país y te voy a proteger. Porque sé que tú fuiste víctima de las guerras psicológicas y después de ser víctima de las guerras psicológicas, fuiste víctima directa de esta gente. No es la primera vez que sucede. En el 2014, recuerdo, con la Guarimba de San Cristóbal, como una señora muy, muy, muy opositora. Tenía una panadería familiar de 60 años. Yo lo estaba recordando hoy. Y ella estaba ahí, en las actividades después de la Guarimba. Y de repente, una vez, una tarde, llegaron, le quemaron, le saquearon y le quemaron el negocio, los guarimberos que estaban con ella. Inmediatamente la llamé, la apoyamos. Y una semana después, me mandó un video para decirme, nunca me imaginé que Nicolás Maduro, a quien yo odiaba con mi vida, fuera el que fuera a salvar a mi familia y mi negocio. Así es la vida. Yo soy un hombre de Dios. Soy un guerrero. Un guerrero celestial. Lo soy. Y sé enfrentar a los fascistas. No les tengo miedo. Salgan de donde salgan. Y además cuento con un poderoso equipo. Y una poderosa fuerza. La fuerza de la Unión Popular Militar Policial. Para lo que salga. Donde salga. Y cuando salga. También hoy, en horas de la mañana, un grupo de comanditos motorizados armados, de manera sorpresiva, le llegaron, nada más y nada menos, que en Huacara, a el almacén de los CLAP, de los alimentos. En ese almacén llegan alimentos. En el programa especial de los CLAP. y allí se preparan los combos CLAP. ¿Para llevarlo a quién? A las familias que lo necesitan. Un almacén vital. Y los comanditos fueron directos. Como fueron anoche a quemar el hospital de coche. Como fueron anoche a quemar la escuela de la comunidad Santana en Antímano. Como fueron a atacar las unidades de Metrobús. Como fueron a atacar las paradas. Como fueron a atacar estaciones del metro. Como fueron a quemar alcaldías en el interior. En este caso, fueron. Es una protesta. ¿Protesta contra quién? Cuando entras a quemar, a destruir un almacén con armas. Afortunadamente llegó la Guardia Nacional Bolivariana. Restituyó la situación. Que no pasó a mayores porque querían quemar el almacén completo. Capturó a no menos de 10 de estos criminales. Y ya está tras la búsqueda del resto de los motorizados, de los comanditos criminales. Para capturarlos a todos. Tengan la seguridad que los vamos a capturar a todos. Hasta el último. Tardará un día, dos días, siete días, treinta días. Pero los tenemos identificados y los vamos a capturar hasta el último. Para que le den la cara al pueblo. Y le den la cara a la justicia. Tenemos las imágenes. ¿Qué video tenemos en Guacara? Primer video. Cuando llega la Guardia y captura a los delincuentes y los comanditos de 20 de Venezuela. Véalos para el piso, véalos para el piso. Ponlo para abajo, ponlo para abajo. Véalos para abajo, ponlo para abajo. Véalos para abajo. Véalos para abajo, ponlo para abajo. ¡Bocacho! 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 Ellos utilizan los procesos electorales para crear fuerza, ya lo hicieron en el 2012-13, el asesino criminal de López que está en Washington, ya lo hizo. Para construir entonces, lo que entonces, no me acuerdo cómo se llamaban, fue la base de la Guarimba 2014. Redes populares llamaban, en voluntad popular, un partido fascista. Muchos billetes, muchos billetes. Bueno, ahí estamos actuando. Igualmente, el tema del ataque de las estatuas. Símbolos. Ayer derrumbaron, yo se los mostré la estatua del indio Coromoto, el cacique Coromoto en Guanare. Y arrastraron la estatua por todas las calles de Guanare. Las placas están, ya los están buscando a toditos. Infame, el indio Coromoto, que fue el que se consiguió con la Virgen. Por eso es que la patrona de Venezuela, de la Iglesia Católica, es la Virgen de Coromoto. Yo no he visto que salga ni un cura a condenar esto, ni un obispo de la conferencia episcopal. No he visto que salgan a condenar la violencia. Guardan silencio cómplice. Tumbaron también estatuas del comandante Hugo Chávez en Anzuategui, Aragua, Estado Bolívar, Carabó, en Mariara, en Coro, en La Guaira. Tenemos las imágenes de La Guaira, ¿no? En Los Teques, en Calabozo. Y hoy fue atacada, o ayer, una estatua de José Gregorio Hernández también. El pueblo impidió que derribaran la estatua de José Gregorio Hernández en el Tigre. Los comanditos. ¿Cómo se llama esto, señor Urrutia? Guaidó 2.0, democracia. Usted lo llama democracia, protesta. Usted tiene las santas, las que le conté, usted tiene las que le conté, señor Urrutia, para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. ¿O es un cobarde también? ¿O también es un cobarde, señor González Urrutia? Cobarde, mandando a mancillar la imagen de nuestro amado comandante Hugo Chávez, del indio Coromoto. Intentaron derribar estatuas de Bolívar en varios sitios y el pueblo no lo permitió, de Simón Bolívar. Y ayer de José Gregorio Hernández. No es usted un cobarde, señor González Urrutia. Usted tiene venas de criminal que ya trae de las masacres de El Salvador. ¿Qué imagen tienes ahorita? La estatua de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Así quisieran hacer con el pueblo. Adelante. Si eso es así, ¿cómo sería si tomaran el poder político en el país? Como ellos no cuentan con la fuerza armada, ni las fuerzas policiales, ellos venían articulando grupos de comanditos paramilitares delincuentes. Porque si llegaran a asaltarles por el político, hipótesis negada y transmutada, negada mil veces, jamás sucederá. Ellos utilizarían a los delincuentes para tomar zonas del país. Al asesino y delincuente de Petare, Luis Lexi, le entregaron toda la zona del este. Al niño guerrero le entregaron la zona del sur de Caracas, Aragua y Carabobo. Porque al niño guerrero lo sometieron a punta de presiones. Lo cuadraron en Colombia y entró a Venezuela. Y está en Venezuela. Lo denuncio. Lo estamos buscando. Y pido a la inteligencia popular identificarlo y entregarlo. Se trajeron los viejos delincuentes de las viejas bandas. Si ellos son capaces de hacer esto, ¿qué no son capaces de hacer con la ciudadanía y con el pueblo? Bueno, ahí vimos ayer cómo golpeaban gente en la calle. Cómo le queman el carro a un pobre trabajador, a un hombre humilde. Cómo le queman el prendimiento a una familia. Inclusive a una muchacha que venía marchando con ellos. Esa protesta, señor González Urrutia. Responda, cobarde. Responda, cobarde. Tiene que haber justicia en este país. Tiene que haber justicia. La justicia es el camino de la paz. Y no descansaré hasta que haya justicia. Constitución. Respeto a la Constitución. Y Venezuela vencerá a estos fascinerosos. Venezuela vencerá a estos criminales y terroristas. Y Venezuela tendrá paz, tranquilidad. Y trabajo. Mucho trabajo y crecimiento. Los que hicieron esto en La Guaira y en varios estados del país están capturados. Aquí están. Los tenemos en tiempo real. Me están mandando capturados. Antecedentes penales. Recién llegados de Colombia. Bajo los efectos de las drogas. Las tres condiciones. Recién llegado de Colombia. Correcto. Es uno de los varios que ya han sido capturados. Y después entonces salga el magro Volker Truck, el gobierno de Estados Unidos, Elon Musk, a decir que son perseguidos políticos. Se puede considerar en la justa ley internacional y nacional que son militantes políticos, democráticos, democráticos, quienes salen a hacer esto, estos bandidos. ¿Qué dice usted, vecino? ¿Qué dice usted, vecina? ¿Qué dice usted, mis compatriotas? Dejamos que el país que haiga en estas manos. Nos rendimos. Nos rendimos. Dejamos que ellos avancen con su estropelía. Traicionamos al pueblo. Díganme ustedes. Miren mis ojos. Traicionamos a nuestro pueblo. Dejamos que esta gente llegue. Que destruya la patria desde adentro y la entrega al imperio norteamericano. O defendemos esta patria. O defendemos esta constitución. Que cada quien se defina. Si está con la constitución, la paz y la patria. O está con estos grupos de extrema derecha fascista y nazi. Que cada quien se defina. En Venezuela. Y en el mundo. Pero nosotros de que vamos, vamos. Y lo que vamos es pa'lante, ¿oyeron? Y nada ni nadie va a detener el derecho a la paz de Venezuela. Nada ni nadie. Mucha información va llegando, doctor Jorge Rodríguez. Pero mucha información. Y yo necesito comunicar. Porque la guerra en los medios es brutal. En tiempo real. Es brutal. Ahorita acaban de capturar en Carora. En tiempo real. En Barquisimeto. Los que asaltaron el supermercado en el oeste de Barquisimeto. Lo asaltaron. Capturado. Y búsqueda y captura del resto. Capturado. Búsqueda y captura del resto. ¿Está llegando la información en tiempo real? Correcto. Igualmente, hay muchos videos. Hay muchos, ustedes lo han visto algunos por redes, pero yo tengo la responsabilidad en cadena nacional de radio y televisión y por todas las redes sociales, demostrar el vandalismo, inclusive que tocó a un periodista, opositor, muy opositor. Yo no he visto ese video. Creo que lo presentó el fiscal. ¿Tú lo tienes? Bueno. Vamos a verlo. En caliente. Adelante. 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 El opositor, Noticias Neberi, él fue a cubrir, él fue a cubrir en vivo y directo, por redes sociales, estaba cubriendo para multiplicar el efecto de la violencia y la guarimba. Y cuando llegó, le han quemado su carrito. Hay un poema que se le atribuye a Bertrand Brecht en la Alemania nazi. Dicen que lo escribió Martin Neumuller, poeta. Se le atribuye a un pastor evangélico alemán, Martin Neumuller. Es una expresión. Él, en la Segunda Guerra Mundial, en la época nazi, habló abiertamente. A favor del régimen nazi. Este poeta. Y luego, vio lo que pasó. Este poema, yo lo conocí en mi juventud, como de Bertrand Brecht, el gran dramaturgo, poeta. Y él dice, después de venir, este Martin Neumuller, como pastor, apoyó a los nazis. Dice, y lo digo por este periodista, lo digo por la muchacha de La Guaira, y lo digo por las cientos de personas víctimas, víctimas de la violencia. De hoy, del 2017, del 2014, del 2004, del 2002 del golpe de Estado. Víctimas que cayeron en el engaño y les hicieron un daño. Cayeron en el engaño porque cayeron en la guerra psicológica y los enganchó el odio. Se alejaron de Dios, porque quien se engancha del odio, se aleja de Dios. Se acerca al demonio. Y terminaron, como en la época de Pinochet. Las señoras que salían con ollas vacías a marchar contra Allende. Y que tocaban cacerolas contra el gran Salvador Allende. Después todos sus hijos fueron capturados y desaparecidos. Y yo recuerdo documentales de los años 70, estaba muy joven yo, viendo señoras de la clase media alta, vestidas de negro y llorando, lamentando el asesinato de su hijo por la dictadura que habían apoyado para que llegara Pinochet. No es la primera vez que esto sucede. Las primeras víctimas son quienes apoyan a los fascistas. Porque los fascistas lo que les importa son sus intereses, sus ambiciones de poder, su ego, ego desmedido. La socialdemocracia y sus debilidades originó el surgimiento de Mussolini, de Hitler. Al que le cae la chupe, este comentario. Las debilidades de algunos políticos, opositores, a quienes hago un llamado. Ramos Alú está calladito, yo le hago un llamado a Ramos Alú. Hemos tenido muchas diferencias. Pero esto es lo que tú quieres. ¿Hasta cuándo te van a tener secuestrado con el chantaje contra tu familia y tu hijo, los Estados Unidos y Norteamérica, Ramos Alú? Luis Aquiles Moreno, ¿de verdad esto es lo que ustedes quieren? Al mismo Capriles le digo, he hecho comentarios duros contra ti, Capriles, pero en tus sanos juicios, yo creí que tú habías madurado en los últimos años. A Manuel Rosales, gobernador, que juega un juego raro, gobernador del Zulia. Esto es política, esto es oposición. ¿Hasta cuándo calla? ¿O es muy fuerte el chantaje por tus propiedades y tus cuentas bancarias en Panamá y Costa Rica, y en Miami? ¿Qué pasa con esos políticos de algunos partidos tradicionales de la oposición? Yo agradezco la posición firme de todos los gobernadores y gobernadoras, del 90% de los alcaldes y alcaldesas, incluyendo alcaldes y alcaldesas opositores, y gobernadores como el señor Morel Rodríguez, Nueva Esparta, en su firme defensa de la paz y la democracia. O el gobernador Galíndez de Cogedes. Es tiempo de valentía. O eres chicha, o eres fascista. Pero no puedes ser chicha y limonada a la vez. O estás con la democracia, con la verdad, con el derecho a la paz, o eres cómplice indirecto de los fascistas, como fue la floja y cobarde socialdemocracia italiana y alemana en la época. Hubo gente respetable, muy respetable en Alemania, la socialdemocracia y de Italia, que combatió y murió a los fascistas. Y dice el poema, escrito en la Alemania nazi, primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. De las tristes realidades del nazismo y el fascismo y la extrema derecha cuando se impone. Lo dejo el poema como una reflexión muy importante de esta película que ya hemos vivido y que está en pleno desarrollo. Tengo muchos más elementos que quisiera compartir sobre esta oscura alianza del paramilitalismo al narcotráfico colombiano con bandas delictivas de los comanditos de la ultraderecha. Estamos enfrentando el último reducto de la extrema derecha fascista, por eso lo llamé la batalla definitiva entre la patria, entre Venezuela todo y la extrema derecha fascista. Y no tengo ninguna duda de cómo se desarrollará y el final de esta película. No tengo ninguna duda. Por eso invoqué la Santísima Trinidad bendita, llamada por mis hermanos evangélicos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo tu poder benefactor, ilumine y bendice al pueblo de Venezuela. Amén. porque estamos en una batalla espiritual, histórica, desde este Consejo conjunto de defensa de la nación, en primer lugar, habiendo evaluado distintos dimensiones, bueno, se ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría, porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. En segundo lugar, he creado con 10 millones de dólares el Fondo Económico para el apoyo a las víctimas de los comanditos fascistas. En tercer lugar, hemos conformado una comisión especial presidida por el doctor Jorge Rodríguez, experto comunicacional, para que con los mejores expertos del país la Asamblea Nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la Asamblea Nacional. Estos son tareas de primer nivel estratégica pero urgentes. No por estratégica tienen que ser asumidas a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, he ordenado el despliegue de un plan especial en el marco de la segunda fase del plan república para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones y comunidades de estos grupos comanditos violentos en un plan iterativo que ya hemos conocido en el pasado unido a los cuadrantes de paz, unido al poder popular, poder popular, militar y policial al patrullaje, avenidas, los quiero ver en las calles hasta que consolidemos el restablecimiento de la paz y la consolidación, valga la redundancia, del plan de paz. En quinto lugar, también hemos aprobado un plan que tiene que desarrollarse, hemos encargado al compañero Diosdado Cabello Rondón quien se fue a atender otras tareas y al compañero Remillo Ceballos para un plan especial de protección del pueblo venezolano barrio adentro. Una de las modalidades de estos comanditos criminales fue ir a amedrentar a los líderes de CLAP, a las jefas y jefes de calle, comunidad, OVECHE, a los líderes voceros de los consejos comunales quienes dignamente los enfrentaron. Llegaron en moto, con armas, por ejemplo, tenemos todos los videos de un acoso en el barrio No Horizonte, de un grupo de estos comanditos terroristas a una señora de 80 años, que su único delito es tener una carta al comandante Hugo Chávez y sentirse orgullosa que el comandante Chávez le respondió una carta y ella es conocida en el barrio como la señora de la carta de Chávez. Eso corrió ayer un poco en las redes. Nos tenemos identificados con placa, todo. Es cuestión de tiempo. Quizás ya hasta ahora están capturados y entregados a la fiscalía. Eso se llama protesta, señor Guaidó, González y Rutia, Guaidó. Eso se llama terrorismo, fascismo, criminalidad. Así que, en quinto lugar, hemos aprobado la creación de este sistema especial de protección a los líderes del pueblo barrio adentro. Y tiene que empezar a funcionar ya. Tiene que empezar a funcionar de inmediato. En sexto lugar, estoy nombrando una comisión conjunta entre el gobierno nacional y la fiscalía. Una comisión especial de protección a las víctimas de la violencia fascista de los comanditos. Hay muchas víctimas que le han quemado, le han destruido, heridos, familiares de personas que lamentablemente fueron asesinados, transeúntes por estos grupos que llegan con motos y balas a disparar, a disparar, a disparar. entonces ya se va a abrir todas las comunicaciones para que todas las personas que han sido víctimas que estén anónimas a esta hora vengan y serán atendidas completamente y apoyados desde el punto de vista jurídico, protegidos y desde todo punto de vista que necesiten social y económico las víctimas de esta arremetida fascista de los comanditos y de la ultraderecha que preparó con premeditación y alevosía este escenario. Son seis decisiones fundamentales. En la VEN AP se va a abrir una ventana que ya anunciará la vicepresidenta ejecutiva para la denuncia de los grupos delincuenciales y criminales. Allí con toda la privacidad y la confidencialidad debe ser esta tarde muy rápido. Ustedes tengan la denuncia llegue al puesto de comando presidencial y se actúe de inmediato. La tarea está en marcha. La misión la cumpliremos. Tengan la seguridad absoluta que la tarea y la misión que tenemos se cumplirá. vuelvo y repito el fascismo en Venezuela no pasará no llegará no volverá tendrá mucho poder en el Mox mucho poder Goliat pero yo llevo las bendiciones y el poder de Dios y las bendiciones el apoyo y el poder del pueblo de Venezuela en unión perfecta cívico militar policial y con esos dos poderes llevo la fuerza de David sagrada fuerza bíblica para seguir avanzando ante dificultades agresiones adversidades y pretensiones imperiales de venirse contra Venezuela vamos vamos a extremar todas las acciones para proteger al pueblo para restablecer la paz para capturar a los complotados y para que haya en Venezuela justicia y para ir restableciendo la normalidad ya hemos conversado con los sectores económicos para que progresivamente ya se vaya restituyendo abasto supermercado mercado y el pueblo pueda retomar sus actividades normales todas las farmacias toda la actividad yo veo que en el mundo mucha gente algunos gobiernos salen con comunicado comunicado por aquí comunicado por allá el gobierno no electo repudiado por su pueblo del Perú saca un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó esta película la hemos visto ¿verdad? pero la película tiene sorpresa y va a tener un final bonito y feliz para ustedes compatriotas tengan la seguridad este escenario Guaidó.2 lo conocemos y no vamos a permitir que le haga daño Venezuela tiene derecho a consolidar su recuperación económica del estado de bienestar ya que cumplamos la agenda de compromiso que hemos hecho con todo nuestro país pronto arranca la ejecución del decreto que firmé diálogo diálogo con toda la sociedad diálogo económico plan económico diálogo social restitución restitución de los derechos del pueblo diálogo cultural combate a la mentira y al veneno diálogo espiritual religioso la fuerza de Dios y el diálogo político inclusivo y abierto es el camino de consolidación de consolidación verdadero del triunfo que estamos teniendo que vamos a tener no han podido ni podrán con Venezuela porque Venezuela siempre vence que Dios bendiga a nuestra patria amada y el pueblo sabe que cuenta con su poder integral para la paz la paz la paz lo es todo dijo el libertador es mi puerto es mi inspiración es mi búsqueda y será nuestro destino nuestro destino seguro con Bolívar digo nosotros venceremos buenas tardes a toda Venezuela estamos en contacto permanente Consejo de Estado Consejo de Defensa de la Nación queda instaleado en sesión permanente conjunta para seguir dando respuesta de protección y apoyo al pueblo de Venezuela muchas gracias por su asistencia a todos y a todos hasta la próxima ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y y y y y